Hola amigos, nosotros somos Juanseipede, weón, y hoy queremos mostrarles nuestra verdadera pasión, weón. Sí, locos, queremos invitarlos a que nos acompañen en la aventura de ver cómo nos convertimos en maestros de Pokémon GO. ¡Eh! Pokémon GO, weón. ¡Uy, ven! ¿Qué Pokémon encontraste? Debe ser un pilloto, weón, en el aire, man. ¿Qué pidió Tony? ¿Qué nada? ¿Yo qué voy a gastar mis datos en esa tontería de Pokémon? Estoy buscando señal, o sea, you. Nos equivocamos mal, weón. Pero toda equivocación puede llevar a algo más bonito. ¿Qué tal si tenemos algo de Pokéamor y te conviertes en mi Jigglypuff? Yo soy Jigglypuff, mi nombre es Jiggy, ¿ok? O sea, you, Poké-tonto. Qué melocería, weón. Poké-envidia se llama eso. ¿Selfie? Vale. ¡Ayúdenme ratas, weón! ¡Mamá, weón! ¡Mamá, weón! ¡Mamá! ¿Qué le pasa, weón? ¡Vejas loca, weón! ¿Cómo le va a pegar así, weón? ¡Es un ratata! ¿Qué? ¡Se va a poner a mirar unas tata-ratas sobrándose! ¡Ayúdese, varón! ¡Mamá, weón! Yo no puedo que evolucione y se convierta en un raticate, weón. ¡Qué nada! ¡Ayúdese a matar a ratata! ¡Ayúdese, difíciles de encontrar, weón! ¡Difíciles de encontrar! ¡Yo sí le voy a encontrar el kit, carajo! ¡Sí, weón, weón! ¡Si era una rata! ¡Esa mierda se me robó el cero, weón! ¡Mi mamá, weón! ¡Qué ridículo! ¡Venga a ver! ¡Ayúdese, varón! ¡Me busca también, weón! ¡Qué ridículo! ¡No, me pegue, weón! Si éramos ratas en la casa, somos pobres, weón. ¡Llegamos, weón! ¡Ayúdese! ¡Se me cae todo! Yo no pensé que mi primera vez en un loterío se ve como contigo, pero pues... ¡Ew! Pero... ¡Ew! Para que veas, nena, que a mi lado vas a conocer solamente experiencias nuevas y maravillosas. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras conmigo. ¡Wow! ¡Cállate tu actitud! ¿Lista? ¿Qué es eso? ¿Me vas a grabar? ¿Me vas a grabar como KK, Kim Kardashian? ¡Tampoa! ¡Vamos a buscar Pokémons! ¿Te imaginas la cantidad de especies que debe haber en un motel? ¡Uy! ¡Fijo, debe haber un Bulbasaur! ¿Un qué? ¡Bulbasaur! ¿Bulba... qué? ¡Bulbasaur! ¡Ja! ¡Vamos a calmarnos! Ok. ¡No! ¡Uy! ¡Pille! 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 ¡Fede, weón! ¡Hay un Charizard, weón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Un Charizard ahí, weón! ¡Agárrelo! ¡Que se vea difícil! ¡Agárrelo! ¡Pero no se deja, weón! ¡Ah! ¡Le está marcando si me va a conteste! ¡Se va a venir! ¡Conteste! 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 ¡Aló! ¿Cómo le va por marcarme hasta ahora, mamá, weón? ¡Lo agarré! ¡Es mío! ¡El Charizard es mío! ¡Mamá! ¡Fede cogió el Charizard, weón! ¡No! ¡No, señora! ¡No! ¡Eso no lo vendrá en el centro comercial, weón! ¡Porque si aguanta este man... la cagó mal, weón! ¡Es mío el Charizard! ¡Mamá, weón! ¡Él está aquí, hermano Amel! ¡Amén! ¡Vosé no puede verlo! ¡Pero vosé puede sentir su presencia, hermano Amel! ¡Amén! ¡Recuerda! ¡Debes salir y buscar, hermano! ¡Todos debemos encontrarlo a él! ¡Amén, hermano Amel, carajo! ¡Amén! ¡Vamos, carajo! ¡Amén! ¡En la iglesia también hay Pokémon, weón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero hacer resto no cojo ninguno. Pero mire bien, weón. De pronto es que tiene que moverlo bien. ¡Ay, hay que sorprendelos! ¡Mire, él está allá! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué va a ver, pirodito? Se bajaron de los solucos ya. Quizás quitando las zapatillas, perros. Pero ya, los veo, los veo, los veo. ¡Uy, Juanse! ¡Nos quieren atracar! ¡Qué miedo! ¡Enséñeles quién es usted, Juanse! ¡Enséñeles! Estos hermanos no saben a la que se metieron, weón. Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? Pues yo no voy a hacer nada, weón. Pero él sí, weón. ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Uy! ¡Se siente el miedo! ¡Se siente el miedo! ¡Uy! A ver, ¿con qué Pokémon van a responder? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, sacaron a Pikachu! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues listo! Si nos vamos a ir de Pokémones, pues nos vamos de Pokémones, piros. ¿Sabes qué? ¡Changuasor! ¡Yo te elijo! ¡Vuelve a los mierda, mero! Estos hermanos no saben jugar, weón. Hijitos, es para mí un honor adjudicar a Tomás y Jerónimo, eh, a Juanse y Fede, la zona, el título que los otorga como maestros Pokémon. ¡Ay, qué orgullo verlos por fin grabados de algo! ¿Cierto, mija? Pues obvio, o sea, tipo, si no se graban ni esto, weón, iu, iu, iu. Y si no, son los mejores. ¡Les doy en la cara, maricas! Fuerte el aplauso para estos dos maestros Pokémon. ¡Lo logramos, loco! ¡Los atacan a la FARC! ¡Los atacan a la FARC! ¿Los FARC, weón? Bueno, muchachos, y así concluye esta reunión anual del Club de Fan de Digimon. Eh, no fue lo que esperamos, pero entonces esperamos que el siguiente año sea mucho mejor. Esperemos que Niantic se acuerde de nosotras para el próximo año. ¡Júanse, júanse! ¡La foto, quieto! No me dejó decir mi línea, weón. Pues dígala, weón. ¡Nos atacan a la FARC! ¡La FARC! ¡Nos atacan a la FARC! ¡Nos atacan a la FARC! ¿La FARC, weón? ¡Nos atacan a la FARC! ¡Los atacan a la FARC! ¡Nos debemos encontrarlo a él! ¡Amén, hermano! ¡Amén, carajo! ¡Amén! ¡Amén, carajo! ¡Puja! ¡En la iglesia, te lo hagas! ¡En la escuela, te lo hagas! ¡Perdónse, weón! No se ríe, weón. ¡En la iglesia! ¿Le damos el último a men de pie? ¡Perdón! Uy, 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 qué va a hacer, qué va a hacer, piró. ¿Qué pasó? No va a hacer nada, pero... ¡Yéjate! ¡Canguazor, yo te elijo! ¡Vuelve a los mierdañeros! Y estos malos no saben jugar, marica. ¡Revolve! No voy a hacer nada, weón. Pero es sí, weón. Es que no siento, es que no siento nada. ¿Bulbasor? ¡Volvasaur! Vamos a calmarlo. Tristes, huevón, y la gente nos pedía y tal, y esos manes no querían porque se apagaban de protagonismo. Se fue.